Bueno mi gente, los calles bobos en esta vuelta Las redes tenían par de días para acá Pero gracias a Dios prendieron de nuevo Ustedes saben que uno se aburre ya cuando no hay nada en las redes A lo foque, falacia show, el bañaperro radio show Nos acostumbró a nosotros a no tener género urbano Si no tener un movimiento chimoso urbano Esa es la palabra El alfa, el jefe, el día de hoy soltó la tiradera para el lápiz consciente La cual le tenemos esos detalles más adelante Porque el lápiz tiene que bajar con una vaina picante Ya ustedes vieron la portada y el título del video Los calles bobos, vamos a hablar de eso más adelante Ay mi madre Oye algo, Ramos Roma volvió a tirarle al alfa el jefe Porque el alfa el jefe quedó de darle un dinero Por el tema que ellos le robaron El tema que no, que no Ya que no era la pista del alfa Ni el tema tampoco, todo fue robado Entonces el coro del alfa está siendo como una especie de mafia Tratando de intimidarlo, diciéndole que le va a hacer una demanda Ya que YouTube le dio la razón a Ramos Roma Por este ser el dueño del tema Los calles bobos señores Miren este video El alfa tiene que dejar esa copiadera Que está, un artista internacional no puede estar en ese relajo Campesinos somos todos, manito Campesinos somos todos, manito Demándame, que la estoy esperando Mándamelo ahora mismo esto, la demanda Que la estoy esperando, Palomo Que tú sabes que lo tuyo es cotorra Que lo que usted tiene registrado es otro tema, otra letra Esa vuelta, usted le cambió la secuencia a Remiki de Top Para parecerse a toda la vuelta Y robando la vena de uno que son Copiando los códigos de uno que son Mi hermano, muévalo de ahí con esa cotorra para Iguaya Que a quién usted va a engañar Por tú y el gorita de tacaño, manito Ahora tienen que darme de lo que genere el tema del del alfa también Ustedes, ustedes quedaron de entregar y no entregaron No estén hablando de disparate El bajo a c***o que está contigo Ahí sabe muy bien que es lo que corramos, Roma Ustedes me entienden Ahora que tengo el tema de lo que sabemos somos yo y YouTube El tema del alfa, estoy a un botón también para borrar todo Para que tengan una idea Conmigo usted no va a relajarme, hermano Demándame que ese no es ni el título ni la vuelta Ni como esté en YouTube ni nada YouTube me dio la razón y toda la vuelta Haga lo que ustedes quieran que yo estoy ready, coño No, 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 no Ay mi madre Oye algo Se hizo pública una demanda de parte de Farabian Eli El manejador de Anuel AA Que fue manager del artista desde el inicio Cuando estaba en prisión Hasta los últimos días de la carrera de Anuel AA O sea, lo agarró en la nada y lo llevó a la cima Luego de que se hiciera pública esta demanda Anuel AA dio detalles en su Instagram Lo cual le dicen que su equipo de trabajo contrató personas Para que le hagan una auditoría a toda su cuenta de banco Porque se encontraron transacciones sospechosas Y mucha fuga de dinero Supuestamente Farabian Eli El ex manejador del artista Compró mansiones, carros de lujo y muchísimas cosas Con el dinero del artista sin consultarlo, señores Esa noticia está en desarrollo Pero Anuel en su última canción Le mandó un fuerte mensaje a Farabian Eli Prestenle atención a esto Tanto dinero que hace que tu hermano se te doble Con lo que me robaste Comprate par de mansiones Palabra de Anuel AA Aparentemente para Farabian Eli Ay mi madre Oye algo Este mensaje que yo le traigo ahora Antes de entrar con el tema picante De este contenido Es un mensaje que no es controversial Pero me llamó mucho la atención Porque muchas personas critican a Farruko Porque se convirtió Pero lo ven todavía Dique visitando los premios Recogiendo premios de una canción Que no es cristiana Y cosas así Farruko se vio en la obligación De poner par de gente clara Y estas fueron sus palabras Muchos se preguntan Por qué este tipo sigue viniendo a los premios Y quiere recogerlo Está con Dios Está con el diablo Qué es lo que está haciendo él Qué es lo que está llevando Yo les digo que yo no vengo a los premios A recogerle esta tuya Yo vengo a los premios A aprovechar este foro y este espacio Para decirte que A veces somos tan buenos Como lo último que hacemos Quizás en ese momento Cuando la canción estaba en su cúspide En la gloria Imagínate que yo perdiera la vida O me diera una enfermedad Lo último que se iba a decir de mí Era de Farruko, el de Pepa Pero hoy en día He cambiado mi vida Soy una persona imperfecta Igual que todos ustedes Pecador No me vendo más santo que nadie Pero saben algo Si me muero hoy Dios no lo permita Se van a llevar una mejor versión de Farruko Porque no van a decir Farruko, el de Pepa Si no Farruko El que se paró firme En su mejor momento Y le dio valor a la vida Le dio valor al amor A la familia A las cosas que realmente importan Yo no estoy aquí Para dar un mensaje religioso Para invitarlos a la iglesia Para cantarme el más cristiano Yo estoy aquí Para decirle Que tengamos más empatía Que seamos mejores seres humanos Que busquemos una relación Con nuestro creador Cada día Porque mientras estamos Celebrando unos premios Hay gente en Cuba Que lo poquito que tienen Lo perdieron Hay gente en Puerto Rico Que lo poco que tienen Lo perdieron Hay gente en la Florida Que no tienen donde dormir Y Jesús es el camino y la vida No dejen de orar Que Dios me los bendiga Siempre, los amo Ay mi madre Oye algo Todo el mundo se esperaba Una respuesta De parte del Alfa el Jefe Para el coro De lo traditable Yo no sé Pero yo siento Que el Alfa no tiró Como debió de tirar Está muy flojo Para competir Con el lápiz consciente Y muchas personas dicen Que está dura la canción Yo quiero que ustedes Me dejen su opinión Ahí abajo Está dura la canción Para competir Con el lápiz consciente Lo que ustedes digan Eso es Yo no acostumbro a hacer esto Pero vamos A descifrar un poco El tema del Alfa el Jefe Vamos a esto Tengo cuatro tigres Montados en una kia Decidió A lo que sea En la cabeza Con pile vaina fea Decidió A lo que sea En la cabeza Con pile vaina fea O sea El Alfa aquí Lo que está Es prácticamente Desafiando Al coro De lo traditable Que él está decidido A lo que sea Y que tiene Muchísimas cosas Fe en la cabeza O sea Que él tiene el plan Para desaparecer Lo traditable Musicalmente Tú pagas dos cuentas De la mía Y quede engollando Con los morenos La manada Los burlos Y aceite de trufa Es lo que yo tengo Tú pagas dos cuentas De la mía Y quede en olla Aceite de trufa Es lo que yo tengo O sea El Alfa está diciendo Que tiene más cuarto Que el coro De lo traditable Eso lo sabemos Pero Ellos no están rotos Alfa Y que tú tienes aceite Eso lo sabemos Usted siempre ha sido aceitoso Y se la ha echado Con los muchachos Del patio Aquí Vendiéndole un sueño La vida entera Yo siento Que hasta ahora El Alfa no va al nivel Para competir Con el lápiz consciente Vamos a seguir viendo A ver qué es lo que Me siento Lebrón En el Bameso Hice un crossover Que le partí los huesos Atento a rabia Que me busco Perder peso Y ustedes lo tengo Rebalando Me siento Lebrón En el Bameso Hice un crossover Que le partí los huesos Aquí el Alfa Se refiere Como que venga Cardi B A competir Con la mami Jordan Hice un crossover Que le partió los huesos O sea Que el Alfa Se puso rapía En etapita Y los traditables No se lo esperaban Pero El Alfa No ha llenado La expectativa Hasta el momento Se quedó siendo duro El Alfa En este verso Y al final dice Lo tengo Rebalando En aderezo Aderezo Usted sabe Que amarillo O sea Lo tengo Rebalando En su mierda Yo le doy Al Alfa Un 7 De 10 Un 7 Para ayudarlo Le estoy dando mucho Ahí oyeron Ahí mi madre Oye algo Para cerrar este tema Te voy a dar un dato Llegale a esto Que te voy a decir El Lápiz la tiene fácil Para derrotar al Alfa El jefe En esta vuelta Lápiz consciente Lo que tiene Que busca un Bugatti Y pararlo Aquí en los Minas Sin ser internacional Sin estar Lambiendo tanto A los artistas extranjeros Trae un Bugatti Para el patio Porque el Alfa Lo único que presume Es de ese carrito Lápiz baja ese carro Para el patio Y le da banda al Alfa Y gana la guerra Sin decir media palabra Ahora